8.28 minutos de la mañana, continuamos con más noticias aquí en Noticias Caracol Ahora. Nos visita aquí en el CET, está de visita en Bogotá. ¿Cuándo llegó alcalde? Anoche. Llegó anoche. Anoche. ¿Y piensa volver al municipio? Sí, yo creo que estoy el día de mañana, estoy de regreso porque estoy en una agenda institucional con los ministerios, una agenda de gobierno nacional. Es el alcalde de Morales Cauca, el alcalde Oscar Yamit Guachetá Arrubla. Alcalde, gracias por aceptar esta invitación para Noticias Caracol Ahora. Muchas gracias a ustedes por la invitación y el espacio. Alcalde, ¿cuáles son las impresiones? Usted estuvo en el Consejo de Seguridad ayer en Popayán, ¿no? ¿Cuáles son las impresiones que le dan este Consejo de Seguridad? Las impresiones en este Consejo de Seguridad, sobre todo, es un respaldo institucional, porque más que pedir un tema militar es más lo social, donde el diálogo prima y pues fueron las propuestas que también logré dejar sobre la mesa. ¿Cómo que el Estado sea más contundente en llegar a nuestras comunidades, a nuestros municipios? Ayer estábamos en un ritmo muy frenético, por decirlo así, alcalde. Estábamos hablando ayer, inclusive usted estaba recién aterrizado y enterado de lo que había pasado en su municipio, nada más por mensajes de WhatsApp. Hoy me imagino que ya tiene usted un panorama de lo que pasó ayer allí en cómo fue esta toma guerrillera, lo pongo en términos del ministro del Interior, toma guerrillera que duró alrededor de tres horas. ¿Qué fue lo que pasó y cómo comenzó todo, alcalde? Bueno, el día de ayer, pues, los hechos que sucedieron, hacía más de 20 años, no se vía una oleada como la que se vivió el día de ayer, donde personas civiles, personas militares resultaron bastante afectados y sobre todo la afectación que hubo a la población civil. Esto pues nos lleva a que hoy tenemos que ser muy contundentes, pero también esa contundencia va referente a una inversión social, pero también me solidarizo con los familiares, tanto de los agentes, tanto de la comunidad civil, que las personas que cayeron en este proceso de la guerra, en el municipio de Morales, a la una de la tarde, también un comunero indígena resulta herido y, pues, también por el transporte, por todo un escenario, la persona, un joven indígena pierde la vida en el marco de este conflicto para un total de cuatro personas fallecidas en estos hechos bastante lamentables sucedidos en el municipio de Morales. ¿La reacción de la policía fue tardía en todo esto? Pues uno, ante la situación que más es un tema administrativo, uno creería que hay un contexto también del escalonamiento, del conflicto, y entonces cómo, antes de decir que sí es tardío o no es tardío, o buscar como responsables es más bien nosotros también como población civil lograr hacer algo muy contundente y que el diálogo sea prima sobre estos ejercicios. Sí, déjeme entender un poquito, alcalde, cómo pasó todo. ¿Qué tiene que ver un bazar aquí, un bazar? ¿Ellos entraron, fue por un bazar en todo esto? ¿Fue la toma? No, 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 yo en el momento muy respetuosamente creería que de igual el Cauca, sus 42 municipios, 42 alcaldes y 42 municipios, pues donde la escalada de violencia que se vive en el Cauca por la falta y escasez de recursos y cómo hoy le estamos planteando al gobierno nacional, pues esto nos debe de llevar también a ser muy contundentes y mirar cómo esa gestión logra llegar a la municipalidad. Sí, pero a lo que voy es, en el Consejo de Seguridad, ¿es cierta la teoría de que estos se aprovecharon de que en el pueblo había un evento para camuflarse, estos delincuentes? Pues no, no tengo esa información así, no la tengo. Todavía no tiene esa información. Alcalde, ¿cómo es el día a día en Morales? ¿Cómo, perdón? ¿El día a día en Morales cómo es? El día a día de la comunidad moralense, nosotros somos muy trabajadores, el comercio, el campesinado, la comunidad desde la persona que vende los tintos, un día normal, somos muy amigables, muy trabajadores, buenas personas y nos encontramos con esta fatal noticia que es lo que también enluta al departamento del Cauca y enluta las familias que hoy no están sus seres queridos y que es a causa del conflicto interno. ¿Cómo conviven ustedes con esta guerra? Pues mire, uno siempre analiza y en esa Colombia profunda, pues y más aún con estos municipios de sexta categoría como es Morales y la mayoría de municipios de Colombia, más de mil, diría yo que unos 900 municipios, más de 900 municipios de sexta categoría, pues convivir con todo lo que se está presentando es también un estado de resiliencia como nosotros, nos toca diario vivir este tema, si no es una cosa, pues es otro proceso, pero bueno, ahí siempre hemos estado con la fe en alto y haciendo el trabajo, lo que las comunidades moralenses y a cada alcalde que hoy tiene esa tarea ha recibido esa tarea de la comunidad, entonces siempre haciendo un trabajo de articulación y de gestión. Cuando usted dice si no es una cosa es otra, ¿es qué, alcalde? Me refiero a problemas sociales, estructurales de las diferentes comunidades y eso pues también lleva a que se sienta la tensión. Claro, un problema de comunidades y grupos armados por supuesto que cobra vidas, alcalde. Y cómo es, le cambio ahora la pregunta, ¿cómo es gobernar en Morales? Pues gobernar en Morales en un contexto donde somos más de 41 mil habitantes en el municipio, gente de la etnia campesina, indígena, negritudes y pues entre los campesinos están los mestizos, donde los recursos que se envían por el sistema general de participación, pues son muy escasos, pero que día a día uno tiene que salir a tocar puertas y tocar esas puertas es también en la institución regional, como es el departamento, pero también de nivel nacional e internacional. Lo que usted está haciendo. Lo que estoy haciendo. Pero alcalde, déjeme cambiarle la pregunta, ¿es posible gobernar en un municipio así? ¿Dónde? ¿Con este nivel de violencia? Es complejo, es complejo, pero a eso estamos llamados todos los alcaldes de los 42 alcaldes, entre alcaldes y alcaldesas del Cauca, pero también si hablamos de nivel nacional, a eso hemos postulado nuestros nombres y la comunidad y las comunidades han tenido a bien darnos ese respaldo. Entonces, de parte de nosotros también está ese compromiso de trabajar y hacer gestión. Alcalde, usted, tengo información, ¿ni siquiera sus funcionarios han podido entrar hoy a la alcaldía? Le cuento que preocupante, preocupante porque hoy uno no se ha podido ingresar a las instalaciones. El día de ayer se hizo una medida restrictiva, toque de queda, para que la comunidad moralense pudiera tener ese cuidado. Hoy hay un decreto, sale oficialmente el decreto del toque de queda. ¿Hay toque de queda? ¿El día de ayer? ¿Cuánto tiempo? Pues siempre se hace una regulación, ya miraremos el tiempo, pero sí se decreta. Y lo otro es que los funcionarios hasta el momento no han podido ingresar a las instalaciones y la comunidad en general. ¿Por qué? Porque se está haciendo todo el barrido. Hubo afectación también en las instalaciones y eso se hace necesario tener mucho cuidado y no se puede ingresar, no se puede colocar en riesgo las vidas también de los funcionarios. ¿Afectación de las instalaciones es qué, alcalde? Tenemos ventanales rotos, tenemos... ¿Por fusil? ¿Por la onda explosiva? Y lo mismo, hay afectación también de... Ah, es que la alcaldía queda cerca a la estación. Sí, claro. ¿Cuántas cuadras más o menos? Unas tres, unas cuatro cuadras. Imagínese, tres, cuatro cuadras. ¿Y a la alcaldía también le intentaron meterte a tu casos? Pues esa información no la tengo así, pero de igual hay afectaciones. Y hay destrucción también del edificio municipal. Como también hay destrucción de casas. Hay afectación también en el comercio. Hay afectación y uno recibir a diario las quejas de la comunidad moralense, pues eso también es muy doloroso porque también hay familias afectadas y más aún hoy hay familias que están llorando a sus seres queridos. Sí. Alcalde, déjeme ubicarme. Ahí usted está viendo las imágenes en su municipio. Sí. ¿Esta zona es qué, lo que estamos viendo ahí? Esa zona donde estamos viendo es la estación de policía. Es la estación de policía. Sí. ¿Y ahí qué? Es un barrio, me imagino. Sí, eso es un barrio. ¿Y aproximadamente cuántas casas, alcalde? ¿Sabe más o menos cuánta gente vive ahí? Es una comunidad importante. Sí, claro. Ahí viven muchas familias y también es un área de comercio. Claro. Ahí estamos hablando de obviamente muchas afectaciones que le van a llegar a ustedes la solicitud de ayudas, ¿no? Sí, claro. ¿Ya le llegaron? Ya, ya hay un listado grande, aunque ya están haciendo también gestión del riesgo. Secretaría de Gobierno está haciendo todo lo pertinente para avanzar en ese proceso. Sí. De caracterizar y priorizar también las personas, las familias, los bienes inmuebles afectados por todo este proceso que sucedió el día de ayer. Y, alcalde, ¿usted tiene seguridad? Le cuento que, pues, seguridad que de un gran porcentaje de nosotros los alcaldes y alcaldesas en el Cauca, y yo diría que de nivel nacional, la seguridad es mi Dios. Nosotros salimos confiados, le oramos a mi Dios y salimos a ejercer nuestro cargo. Esa es la seguridad que tenemos nosotros. Pero a veces solamente con Dios no basta. ¿Usted le dijo eso ayer al gobierno? Eso le planteamos al gobierno, fuimos muy contundentes, pero pues ya quedará en manos de la institucionalidad, de la UNP. Hemos pasado también los reportes. ¿Cuánto llevó usted pidiendo ayuda a la UNP? Desde, desde... hemos pasado los reportes con suficiente tiempo. Las amenazas que le llegan, me imagino. Sí, claro, esto, un municipio de estos a diario, pues, están llegando diferentes amenazas. Y usted la direcciona a la UNP. ¿Hace cuánto usted es alcalde de Morales? ¿Hace cuánto llegó a la UNP? Yo llegué, yo me posesioné en diciembre del 2023, pero ya empecé a operar desde el primero de enero del 2025. ¿Primero de enero de 2024? 24, perdón. Sí, sí, no se preocupe. Y entonces le llegan amenazas, ¿usted las direcciona a la UNP y la UNP qué le ha dicho? No, tenemos los correos, infinidad de correos y no, que su solicitud fue erradicada con X, X número y ahí para todo. ¿No le han dado más respuesta? No, no hay más. ¿Y usted lleva cinco meses en esta pelea? Sí, cinco meses. Que le den seguridad porque la necesita, me imagino. Sí, más que sí, pero no, pues, la UNP nunca responde. ¿Usted ha dejado de hacer cosas que necesita hacer en medio de sus funciones por esta situación de inseguridad tan terrible que vive su municipio? Porque a veces hay alcaldes de municipios que me dicen, es que yo no puedo ir a tal esquina o a tal barrio o a tal sector de mi propio municipio, allá no puedo gobernar yo porque me matan. ¿Le pasa a usted lo mismo? Pues, mire, uno, y lo hablo ya de manera personal y hay veces la familia de uno. A veces uno, no cuando uno recibe un mandato de la comunidad y ese mandato se refleja en una urna y esa urna y la registraduría expide un certificado donde dice Oscar es el alcalde del municipio de Morales, pues nosotros hacemos este trabajo y lo digo con todo respeto, hacemos este trabajo con tanta devoción que entregamos el 100% y no nos interesa lo que nos pase. Siempre es querer hacer algo por la comunidad y ahí está nuestro compromiso. No puedo decir que, no me puedo levantar un día y decir, no, es que no voy a salir porque estoy en riesgo. No, hay que salir, hay que salir porque siempre el compromiso mío es con la comunidad y hay que salir a hacer esa gestión y a cumplir el ejercicio constitucional que nos han delegado. ¿Pero siente usted que siempre hay un riesgo incesante cuando salen? Siempre habrán riesgos, siempre habrán riesgos. Sí, alcalde, el ministro del interior habló hace segundos, abrimos con él aquí en Noticias Caracol ahora en entrevista y dijo que el reto que ellos tienen y que todo se basa es en el tema de los cultivos ilícitos. ¿Cuál es el panorama de Morales en cuanto a cultivos ilícitos y cómo usted cree que va el programa de sustitución y el trabajo con los campesinos? Pues uno hoy analiza unas estrategias de nivel nacional y yo creo que hoy está en marcha los PENIS, los PEDET, SOMAT y Morales encaja en los PEDET. Es territorio PEDET, Morales. Morales es territorio PEDET. Sí. Lo que uno analiza es que no ha habido una excelente implementación y la falta de implementación entonces nos lleva también a estas situaciones del conflicto interno. Cuando uno dice, alcalde, falta de implementación, ¿es sinónimo de va muy lento esto? Por eso, hablando de los PEDET, SOMAT, ya van 10 años, 10 años en la implementación y si evaluamos los 10 años en la implementación es un tema muy mínimo de lo que se ha podido avanzar en los municipios del Cauca, municipios PEDET, entonces pues eso también genera incertidumbre y genera un cuestionamiento muy grande por parte de las comunidades. Sí. Alcalde, le voy a hacer la misma pregunta que le hice al ministro. Esto lleva más de 60 años, este problema con el departamento del Cauca. ¿Usted lo hace pensar que algo va a cambiar en este gobierno en estos cuatro años o que esto va a seguir igual? Yo analizo una situación y lo hemos hecho de manera local. El día de hoy hemos podido llevar las universidades, hemos podido llevar convenios, el SENA, un aliado muy importante, la ESAP, la Universidad del Cauca, la UAIN, la Universidad Indígena, que es pública. Entonces estamos haciendo todo un engranaje y yo creo que desde la educación superior también se puede hacer un gran trabajo. Y desde ahí hay un compromiso para avanzar y lo hemos hecho. En una escala muy mínima, en los 100 días, pues hemos avanzado en abrir dos programas, dos, perdón, cuatro programas de la ESAP también. La ESAP es... Es la escuela de... Digo, ¿para qué son los programas? Ah, son programas para capacitar a administradores públicos y a administradoras públicas. Es como llevamos la universidad también a territorio. Universidad a territorio. Y en cuanto a sustitución de cultivos, el tema de los cultivos, ¿cómo va? ¿Usted cree que eso va un poquito más lento o va bien? Pues uno analizaría que... Y lo que yo puedo dejar aquí en la mesa de este medio es que es complejo el panorama y que entonces lo que hoy estamos reclamando es la inversión social y pues ahora salgo para un ministerio para mirar también esas posibilidades de llevar recursos para los moralenses. Ayer se la hacía por teléfono, pero vuelvo y se la hago, alcalde. Por algo usted está acá en Bogotá y es porque... para que le paren bolas. Sí, claro. Yo creo que uno ve una centralización muy grande aquí en la capital y hoy estar acá pues es eso, es buscar recursos para la gente. Sí. ¿Ahí hay tal vez un mea culpa con los que usted se está reuniendo? Es decir, alcalde, ¿por qué me toca venir hasta acá, levantar la mano y decir yo existo y mi municipio existe? Pues yo diría que... yo diría que... que en el ejercicio que nosotros nos encomienda la comunidad moralense es también hacer... es hacer gestión. Entonces, la gestión, la estructuración de proyectos, la priorización de proyectos... Hoy en Morales, urgente... Pero mira, alcalde, que a veces uno piensa que ese no es el derecho de las cosas. Cuénteme, ¿cómo fue su viaje, por ejemplo, para llegar aquí a Bogotá? No, para llegar aquí a Bogotá es una odisea que... ¿Cuántas horas fueron? No, eso del día de ayer, desde las dos de la mañana, rodando... A las dos de la mañana. Dos de la mañana. ¿Se fue en carro para dónde? No, de Morales a Palmira. A Palmira en carro. En carro. En carro. ¿Cuánto es eso? Eso son... tres horas y media. Tres horas y media. Y de Palmira, ¿avión? Sí, hasta aquí. De Palmira, ¿avión hasta aquí? Y llegó aquí a Bogotá y le planteo eso precisamente. Muchos también hacen ese cuestionamiento, alcalde. El derecho de las cosas, de que un alcalde tenga que viajar aquí porque es que por teléfono no funcionan las cosas o el gobierno no llega a territorio. No deja de ser complejo, ¿no? Pues el día de ayer he tenido una receptibilidad muy importante por parte del mismo ministro del Interior, el doctor Alexander López, el director de DNP. Sí. Entonces, los mismos senadores, Silva, la senadora Aida Quilcue, el mismo Pete. Nuestros representantes, que quizá no los alcance a mencionar a todos, hemos estado como en una armonía, en una articulación. Eso también ha ayudado bastante y, pues, el día de hoy aspiro y tengo esa convicción de llevar cosas para mi pueblo. ¿Qué aspira usted a llevarse de aquí, alcalde? Va ahorita para el DNP, ¿no? Sí. Tenemos unos proyectos ya priorizados y la idea es llevar también esa buena razón. También tengo por ahí el plan básico de ordenamiento territorial, porque eso me ayuda a estructurar diferentes necesidades que hay en las comunidades y cómo con ese plan básico también poder avanzar en la formulación, estructuración real de las necesidades en una priorización. ¿Ve usted soluciones concretas o todavía falta aterrizarlas? No, hay que aterrizar cosas. Hay que aterrizarlas. Por eso es la visita del día de hoy. Sí. Alcalde, déjeme hacerle una última pregunta. ¿Tiene miedo? Mire, uno, yo siempre analizo y a veces uno hace una recocha en la calle. Cuando uno tiene miedo, toca comprarse un perro. Esa es una recocha que siempre le dicen a uno. Tiene miedo de comprar un perro. Yo diría que miedo no, porque un ser con miedo es un ser que se limita. Yo soy una persona muy aguerrida. O sea, yo sí... Pero no es pecado tener miedo, ¿no? Sí, claro, no es pecado tener miedo. En medio de toda esta situación. Sí, uno tiene su familia, tiene mamá, tiene papá, tiene hijos, tiene familia, claro, eso es cierto. ¿Su familia vive en Morales? Sí, claro. ¿Le preocupa el tema? Sí, claro, el tema es claro. Ya en lo más interno, sí. ¿Por qué, alcalde? Pero hoy, hoy por hoy, pues yo creo que uno debe de alejarse del miedo y hay que salir a buscar y a gestionar y a buscar recursos para la misma gente, porque yo creo que si yo me quedo en el confort de mi casa, me quedo en el confort de mi espacio, pues simplemente también pasaré desapercibido, uno de los tantos alcaldes. Yo creo que hoy, pues uno, con lo poco que uno tiene, hay que tratar de avanzar y hacer un trabajo. Sí. Alcalde, ¿usted esta preocupación se la expresó al gobierno nacional? Pude hablar... Esto que usted me está diciendo, su seguridad, el tema de que sus funcionarios no han podido entrar a la alcaldía, que hay afectaciones, por supuesto, que afectaron a la alcaldía municipal. Ayer con una agenda muy importante, aquí en Bogotá, en horas de la mañana, con el ministro del Interior, con el doctor Alexander López, director de DNP, y otros funcionarios, y los mismos parlamentarios, senadores, pues haciendo todo este engranaje de avanzar. Claro. ¿Usted tenía un escolta, alcalde? Sí, uno de los jóvenes agentes de policía que caen en este conflicto... ¿Murió en la toma? Murió en la toma. ¿Y usted cuándo se entera? No, pues yo me enteré el día de ayer, en horas de la mañana, que acababa de fallecer, y pues ya también logré extender el saludo y esa voz de solidaridad a la familia, porque es un ser humano, es una persona, y eso independientemente de cómo sea el conflicto, somos seres humanos. Pero déjeme detenerme ahí, alcalde. ¿Era escolta suyo hace cuánto? Cinco meses. ¿Hace los cinco meses que usted lleva en la alcaldía? Sí. ¿Y así le asignaron un policía? Sí. Exactamente. ¿Y lo matan? ¿Quién era él? Él es un joven de 23 años de edad, de nombre Jaime Andrés Calderón Reyes, y el joven Diego David López Rodríguez. ¿De ellos dos quién era su escolta? Ambos hacían... ¿Ambos? Cuando no estaba el uno, estaba el otro. ¿Siempre tenía usted un policía? Siempre, ajá. ¿Y le mataron a los dos? Los dos... ¿Los dos eran escoltas suyos? Pues no tanto escoltas, pero uno sí estaba oficial, el otro estaba de relevo. ¿En la alcaldía? En la alcaldía. Ah, ¿hacían guardia en la alcaldía? Sí. ¿Pero lo acompañaban a usted a...? Sí, ahí en el casco urbano. Y me imagino... ¿Sabe usted la historia de ellos, más o menos? Pues son... En el caso del muchacho, tenía a su esposa en el Cauca, un niño de tres meses, y pues bastante complicada la situación. ¿Usted pudo comunicarse con los familiares de ellos? He estado ya haciendo ese proceso, logramos enviar también esa voz de solidaridad, porque no tengo mucha información de los padres de él, sé que son de Santander, norte de Santander. Norte de Santander. Muy bien. Bueno, el alcalde, confirmando que dos de los policías también eran parte de la seguridad de la alcaldía, que los conocía muy bien, dos policías que murieron ayer en esta toma que duró tres horas allí por parte de las disidencias de las FARC. Alcalde, de verdad le agradecemos mucho estos minutos, mucha suerte en esas gestiones que tiene con el Gobierno Nacional, y tenemos comunicación para que lo que a usted le prometen, pues se cumpla. Muchas gracias. Sí, no, ahorita salgo con unas agendas, tema de vías, de conectividad, también un proceso de agua potable para la Municipalidad de Morales, también tema de alcantarillado y otras iniciativas como son proyectos productivos para las comunidades campesinas e indígenas del municipio de Morales y pues también las negritudes. Muy bien. El alcalde de Morales Cauca aquí en Noticias Caracol ahora vino a Bogotá, va ahorita a reunirse también con otra parte del Gobierno Nacional y estuvo ayer en el Consejo de Seguridad encabezado por la vicepresidenta Francia Márquez. ¿Qué opina usted del papel de la vicepresidenta sobre su tierra? Hay mucho que hacer y yo siempre he sido y hoy que estoy en este ejercicio de gobierno local, el gobierno debe ser muy resolutivo, no podemos quedarnos en las palabras, tenemos que hacer y esa es una tarea y una constante que nos toca todos los días, por eso cuando asumimos estas obligaciones de representar al pueblo es no hablar sino hacer y yo creo que esa es una constante que siempre he tenido y por eso todos los días me levanto con esa visión de trabajar por mi pueblo. Muy bien, alcalde, gracias.